La mirada hacia Beirut desde el mar después del horrible siniestro del 4 de agosto parece lúgubre mientras que el puerto desolado de Beirut se encuentra sumergido en la magnitud de los daños, especialmente los escombros y algunos de sus muelles y hangares destruidos. Todo esto se ha visto claro durante una gira organizada por la Dirección de Orientación del Ejército Libanés con varios periodistas libaneses, árabes y extranjeros. Antes de la gira, el general de brigada George Hury señaló que era difícil llegar a los desaparecidos por muchas razones. Entre tantas, está la acumulación de las capas de escombros, lo que motivó el uso de perros entrenados. Si la explosión hubiera sido solo la primera o hubiese ocurrido de una vez, hubiéramos podido localizar cada víctima porque se sabía dónde estaba cada uno de los trabajadores del puerto. Pero cuando ocurrió la segunda explosión, ya no pudimos saber en qué lugar del edificio se encontraban. Y ustedes saben cómo es el edificio de los silos. Además, tres de estos silos se derrumbaron. Cada silo tiene el ancho del cemento armado de 40 centímetros y por este motivo se nos hizo muy difícil de llegar a los desaparecidos. En cuanto a los equipos y brigadas que ayudan al Líbano para encontrar a los desaparecidos, esos trabajan día y noche en diferentes áreas del puerto que se han dividido y repartido entre los países que enviaron voluntarios a Beirut. Nosotros aquí en Beirut, con nuestra brigada holandesa con equipamientos, somos 60 miembros y llegamos para ayudar a encontrar a los desaparecidos tras esa explosión tan grande. Nunca he visto una explosión de este tamaño. Beirut recupera algo de esperanza, quedando claro que su puerto aún puede volver a trabajar en algún momento, especialmente porque estas grúas que transportan los contenedores desde los barcos todavía están en buenas condiciones y no han sido dañadas por la explosión. Pero todo esto no mitiga las consecuencias del siniestro y sus efectos catastróficos en la economía libanesa. Y quizás algunos países extenderán su mano amiga a través de donaciones en los próximos días. ¡Gracias!